Un poquitito, a ver, primero la regularización que se busca con esta capacitación, pero también lo que significa, digamos, el acompañamiento en esta edad, ¿no? Bueno, en principio aclarar que esta jornada la organiza el Consejo Provincial de Adultos Mayores. Nosotros venimos a acompañar, básicamente porque tenemos un interés fundamental, que sería que, por la parte mía, que yo me ocupo de la relación institucional de PAMI con los centros jubilados, necesitamos que estén bien inscriptos correctamente en la provincia. Entonces, la jornada de capacitación para los referentes de los centros jubilados tiene que ver con eso, con que tengan al día los libros, con que aprendan cómo asentar cada uno de los detalles, los libros contables, los libros de asamblea, y qué deben presentar tanto en personas jurídicas para después hacer los trámites de PAMI. Es decir, sería, básicamente, nosotros ponemos un ejemplo bastante básico, es como el registro civil de las personas, esto. Primero tienen que inscribirse ahí, y a partir de ahí, esa persona tiene el DNI como para hacer cualquier otro tipo de trámite. Bueno, ¿qué tipo de beneficios también se pueden tramitar en este ida y vuelta con los centros jubilados? Actualmente está vigente lo que es la Asignación Universal por Centro, que empezó en la pandemia, que consistía en un subsidio para los centros de 10.000 pesos por mes, dado que los centros jubilados no podían cobrar cuota, eso continuó a vigente, y después un montón de otro tipo de subsidios. Hace dos días terminamos de pagar un subsidio de equipamiento, que consistió en la compra de un televisor para aquellos centros que lo solicitaron, y bueno, hay distintos tipos de subsidios, de refacción, de mantenimiento, de equipamiento, que bueno, cada uno de los centros de acuerdo a sus unidades nos va solicitando. En agosto van a empezar los que eran otro tipo de subsidios, referido a enfermería, pedicuría, masaje, reiki, que son todas actividades de autocuidado que tienen que ver con lo individual, no grupal desde lo de centro. ¿Este tipo de irregularidades o desactualizaciones en los centros a qué se ha debido? Y fundamentalmente a la pandemia. No me gustaría decir irregularidades, sino que en pandemia no se podían hacer asambleas, por lo tanto no se podían renovar comisiones directivas, entonces ahora lo que estamos tratando es que todos los hagan, porque ya estamos en condiciones de poder hacerlo, entonces que se pongan al día todos con los papeles. Para dar un numerito, en el ámbito de la UGL Santa Fe, que es donde yo trabajo, tenemos 161 centros de jubilados, de los cuales solamente 35 están con los papeles al día. Entonces estamos recorriendo cada uno de los lugares incentivando a que se pongan al día con los papeles. ¿Se han extendido plazos desde ese punto de vista o, digamos, vencieron y hay que renovarlos y así? No, no, están vigentes los plazos que corrían de la pandemia, muchos lo han podido hacer y otros estamos tratando de que lo regularicen. Pero plazos no tenemos, digamos. La idea es que lo tengan todos, cosa de que tanto ellos no tengan ningún problema y nosotros estemos tranquilos a la hora de dar un subsidio, sabiendo que es una comisión directiva que está vigente, sabiendo a quién le vamos a dar un subsidio y quién lo va a gastar.